Se suele decir que los hombres piensan demasiado en sexo. Algunos estudios han llegado a afirmar que esto sucede una vez cada 7 segundos, 514 veces cada hora, 7200 veces al día. Estas cifras tan exageradas hacen plantearse cómo se realizan este tipo de estudios. Un reciente estudio de la Universidad Estatal de Ohio trató de hacerlo utilizando un contador manual. Dieron uno de estos aparatos a 283 estudiantes, divididos en tres grupos, y les pidieron que registraran cada vez que pensasen en sexo, comida o en dormir. Con este método calcularon que, de media, un hombre piensa en sexo unas 19 veces al día, bastante más que la media femenina, que quedó en 10. Sin embargo, los hombres también registraron más pensamientos en comida o en dormir, con lo que es posible que exista una mayor tendencia masculina a dejarse llevar por todo tipo de impulsos. En el estudio hubo un sujeto que llegó a registrar 388 pensamientos sobre sexo en un día, uno cada dos minutos. Esta cifra muestra lo difícil que es realizar este tipo de estudios. Si a una persona se le pide que levante la mano y solo la baje cuando deje de pensar en un oso blanco, es posible que, aunque no haya pensado jamás en el animal, no se le pueda quitar de la cabeza. Este es un ejemplo de cómo los planteamientos condicionan los resultados de los estudios y de lo difícil que es determinar, por ejemplo, cuántas veces pensamos al día en sexo.